Como muestra el apoyo que necesita de Bildu, de un partido que tiene sentencia en firma del Supremo por formar parte de ETA, y acusan a los demás de hacer lo que ellos han hecho o lo que sus socios han hecho. Sus socios, Bildu, y hay varios de los dirigentes de SORTU que está integrado en Bildu, han sido condenados por asesinato. Por asesinato, o sea, no estamos hablando de hace 60, 80 o 90 años, estamos hablando de hace apenas 10 años, por asesinato, y esta gente se permite el lujo de acusar a los demás de odio. Pero si ellos están gobernando con el odio puro, pero con el odio criminal, con el odio que asesinó, con el odio que sin duda alguna estará dispuesto a volver a asesinarse y pierde el poder. Es, desgraciadamente, los incapaces que, como tú has dicho antes, Carmen, le dicen al gobernador de Banco de España que no sabe que es un incapaz, pero esto es como el maestro ciruelo, que no sabía leer y puso escuela. O sea, esto, pero ¿cómo se puede tener la desfachatez de decir que cuando alguien está dando una opinión fundada, con criterio fundado, decir que esa persona no sabe porque no coincide con lo que tú estás diciendo, que sí que eres un incapaz y que además estás sujeta a la ideología? Es mentira, porque todo lo que se escapa de su ideología, toda la realidad que se escapa de su ideología, no puede existir, y aquel que lo diga merece, pues bueno, apartarlo de momento de la sociedad. Ya veremos si algo más, si le hacen caso a sus socios, a Bildu, o sus socios de gobierno, igual incitan a algo más.